Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se ve de amor Un mundo inano, inano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se ve de amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo mismo sol Y bajo mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se ve de amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo mismo sol Y bajo mismo sol Y bajo mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea, mundo sea, quiero que el mundo sea, una mi amor Quiero que el mundo sea, mundo sea, una mi amor, una mi amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo mismo sol Y bajo mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo mismo sol Bajo mismo sol Bajo mismo sol